Vamos a continuar hablando de agua, pero en otros términos. En la línea telefónica se encuentra don Guillermo Márquez, el ingeniero Guillermo Márquez, quien es el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco. ¿Cómo está Guillermo? Buenas tardes. ¿Qué tal, don licenciado? Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes al auditorio también. Le estamos dando lata. Gracias, como siempre, por atendernos. Pues para que nos explique un poco este tema de las cuencas hidrológicas y los decretos que produjo a principios de este mes el presidente Enrique Peña Nieto y que han generado versiones contradictorias o encontradas acerca del alcance de estos decretos. Si esto permite que sean utilizados en forma privada los recursos hídricos del país o es para garantizar su buen manejo. Ustedes me imagino que ya les echaron un ojo a profundidad. Porque además está impactado la cuenca de Santiago. Sí, en efecto. Es una de las cuencas. Bueno, pues destacar. Hay un tema que no nos queda muy claro. Lo estamos analizando desde el punto de vista jurídico. Bueno, la primera impresión que tenemos por la cuestión legal vigente es que no debieron crearse reservas en zonas que previamente estaban vedadas. Ese es un primer punto. Y obviamente que en las condiciones que lo han hecho, pues primero pareciera como el plan B a la ley Coren que lo picharon. Y finalmente pues no pudieron quizá tener todo el consenso, sino pues lo hubieran aprobado. Obviamente eso hubiera generado también un rechazo social muy fuerte. Y encontraron una manera, un atajo en donde, usando esta figura de los decretos... Para evitar al Congreso. Así es. Y bueno, pues ahí abren una puerta. Es cierto, por un lado, que los decretos por sí mismos no son privatizadores. Pero están favoreciendo totalmente la privatización del agua. En México nos hemos especializado, o el gobierno se ha especializado en la simulación. Le ponen una máscara amable a una imagen que está detrás que no es amable. Entonces, bueno, le anexan, digamos, a estas reservas que están creando con el aparente propósito de garantizar el agua para la población en las ciudades. Y bueno, le anexan el tema ambiental. Pero lo que pasa es que en el tema ambiental, en la norma que está vigente, pues no es obligatoria. Y obviamente los márgenes que tienen discrecionalidad en esa norma son muy amplios. Entonces, ahí se puede esconder muchas cosas con el propósito de decir esto es para el uso ambiental y estamos a favor de la naturaleza y todas esas cosas. Entonces, hemos revisado algunos, no todos, porque no nos proporcionaron completo los expedientes de las 10 cuencas. Pero por poner un ejemplo, que es una cuenca que tenemos compartido con Guanajuato, que es la del río Santiago, son unos estudios muy precarios. Los burdos sobre los que basaron este decreto, carentes de cualquier rigor científico. Ya no digamos las mediciones. Hay unas lagunas enormes de carencias. Y otro aspecto, pues, que sigue siendo relevante es el uso pesgado de las facultades que proporciona la ley, la ley de aguas nacionales, porque ahí se está omitiendo lo que, por ejemplo, en su fracción vigésima novena del artículo tercero de la ley de aguas nacionales, ahí se habla que la gestión integrada de los recursos hídricos debe ser un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y el ambiente, dice, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Pero entonces, si se privilegia básicamente el uso para las ciudades, el uso doméstico o el público urbano, pues, ya no está siendo equitativo. Con el medio ambiente. Ya no proporcionar un bienestar social y económico en esos términos. Me preocupan dos cosas. Una, usted dice, es muy precario el análisis, digamos, técnico o científico sobre el que se basa el decreto. Y dos, parece que hay una absoluta ausencia de una consulta ciudadana, de una participación de la sociedad o de una opinión incluso de organismos como el que usted encabeza, ¿no? Organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema del manejo de los recursos hídricos. Así es. Y volviendo al tema del río Santiago, asistimos, aún sin invitación, porque deben ser reuniones abiertas, a la sesión el día 6 de diciembre de 2016, presentaron los estudios técnicos justificativos que iban encaminados a emitir este decreto. Y contrario al derecho, porque igual como parte del observatorio en Conredes, somos representantes de la sociedad organizada por el Estado de Jalisco. Y no se nos permitió el uso de la voz. Lo solicitamos y se nos negó el uso de la voz. En este esquema de los consejos, al no ser, hicieron alguna maniobra para quitarnos hace un par de años, como miembros del consejo, en primer plano, tenemos derecho al uso de la voz, a ser escuchados. Claro, mínimamente. ¿No? Porque obviamente estábamos detectando las inconsistencias. Y una que fue motivo, y eso está documentado en esa sesión, que consideraba el estudio técnico que había un nivel de abasto en el servicio público urbano de un 43% aproximadamente. Entonces por ahí luego alguien comentó que le parecía muy bajo, que si no se trataba de un error. Entonces dijeron, ah, pues vamos a hacer una llamada. Hacen una llamada y a los dos o tres minutos dicen, ah, efectivamente hay un error de dedo. No es 43, es 93. O sea, con ese nivel de precisión están hechos los estudios. ¿Pero ustedes ya sabían en 2016 que se preparaba este tipo de decretos? ¿O no saben a dónde iban esos estudios? Sí, sabíamos. Lo que pasa es que no logramos tener el eco suficiente, porque primero hay un gran desconocimiento de la gente y en segundo mucha apatía. Entonces nosotros proponíamos inclusive que se emprendieran acciones, porque el procedimiento para este tipo de decretos, pues es primero, se elaboran esos estudios técnicos justificativos, supuestamente se comparten. El tema ocupó no más de media hora en esa sesión de la Comisión de Operación y Vigilancia. ¿De la cuenca del Río Santiago? Sí, en donde se les explicó con unos términos muy técnicos a los usuarios y pues obviamente nadie entendió, nadie cuestionó nada. Cuando quisimos hacerlo, porque veíamos los alcances de esto, pues no se nos permitió el uso de la voz. Entonces detrás de la cortina ambiental que también el presidente usó, puede haber otro tipo de previsiones. Además, la decisión se toma en los últimos seis meses de gobierno, cuando está por haber elecciones y cuando el presidente ya se dispone a irse. ¿Es reversible esta situación? Sí, sí, por supuesto. Incluso ya existe la inquietud por muchas organizaciones sociales de que se pueden prender acciones porque a un golpe de vista primario no está bien fundado legalmente y obviamente lo que es más conocido pues es no se socializó, no se dio a conocer a la población los alcances. Entonces una de las vías es la legal y la otra que es la que trae muy nerviosos a los que ya le llaman a algunos el cártel del agua, es la incertidumbre para ellos de quedar en una posición cómoda después del primero de julio. Entonces por eso esa desesperación... ¿Quién es este cártel del agua, Juan Guillermo? Bueno, las gentes que han estado operando de alguna manera, impulsando... ¿Hay empresas? ¿Hay iniciativa privada? Bueno, pues es muy probable porque las personas que se ven ahí de buena manera como operadores, sobre todo algunos incluso están todavía dentro de la propia Comisión Nacional del Agua, otros han sido funcionarios y bueno, algunos de los otros son agentes en algunos estados pues con un peso político importante. Entonces ellos lo manejan con una visión economicista, es cómo propiciar el que se den esas concesiones a empresas que se ven favorecidas, por ejemplo, como el caso de Veracruz, de Aguas de Barcelona, de Odebrecht, el caso de Abencoa, que ya muy pronto les estaremos dando o compartiendo la información pues con relación a la renuncia que han presentado. Pero es este tipo y calibre de empresas puestas nacionales en donde pues hay un interés muy particular de agentes mexicanos. Estoy leyendo una nota en el portal, sin embargo, donde investigadores de la UAM en la Ciudad de México dicen que la acción busca favorecer o buscaría favorecer a corporaciones refresqueras, cerveceras, de minería y de extracción de hidrocarburos a través del fracking. Sí, sí. ¿Usted coincide? Todo apunta que va para allá, obviamente, vamos como en el caso de las vedas en cacería, hay una veda y no se le puede disparar a estas especies, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se levanta la veda? Bueno, pues ya se puede disparar expresionalmente contra esas especies. Y no puedes decir que levantaste la veda para proteger el medio ambiente. Sí, pero ¿con qué mecanismos? No tiene gente para supervisar la Conagua, no tiene las mediciones necesarias para haber decretado lo que hicieron. Entonces, pues es como abrir las puertas de los infiernos y confiar en la bondad de los demonios. Qué grave. Hay que tener un marco muy bien definido, el personal necesario para poder enfrentar la voracidad de las gentes que con toda seguridad, desde el día que entró en vigor, el día 7, ya comenzaron o ya solicitaron las concesiones que les interesaban, ¿verdad? Entonces, pues sí, por más que se desviva el gobierno federal en desmentir las formas en que lo hicieron, pues todo apunta, pues, o sea, en el marco del día muy bien. Y no es por desconfiar, pero la burla no era arísica. Estoy viendo que ustedes tienen dos ríos, dos cuencas, Santiago y Ameca. Bueno, son como subcuencas en el estado, son 13 subcuencas, y como cuencas principales, pues es la parte delerma, que prácticamente ya se emboca ahí en el lago de Chapala, y el río Santiago, y las demás se consideran como cuencas tributarias, y algunas de ellas, como el caso del río Ameca, pues ya descargan hacia el Pacífico, ¿verdad? Como se llama el río Yuquil, a todos ellos. Oiga, déme unos minutitos para platicar del Zapotillo, porque además dice que tiene exclusivas. Sí. Pero ya supo que hubo cambios también en León, que Zapal ya tiene nueva titular. Así que regresa ahí Angélica Casillo. Bueno, no regresa, porque ella estaba en la Comisión Estatal del Agua. Bueno, regresa como actor. Sí, regresa. Bueno, como diputada nunca dejó de ser actora. El gobernador la usaba siempre como asesora en estos temas. Así es. Pero ahora llega al sistema de agua potable de León, directamente, que bueno, pues es el más interesado en el tema, ¿no? Sí, porque bueno, ella tiene muy buena relación con personajes que en Jalisco han sido muy cuestionados en el tema del agua. Incluso, pues, se ha mencionado en ocasiones que tuvo un papel, pues, importante ese personaje en el 2003, con la crisis que se había dado entre Jalisco y Guanajuato por el tema de Chapala. Entonces, bueno, le están apostando a la línea dura, que mantiene una relación que se les está resquebrajando por el escenario político. Y bueno, pues... ¿Con quién es la relación en Jalisco? Con el ingeniero Enrique Dao. Con Dao, correcto. Que están a punto de quedar afuera si gana el Faro. Sí, y también en el escenario del gobierno federal, pues, tienen esa posibilidad. Aunque, pues, se ve que están moviendo sus fichas también de alguna manera, tratando de introducir gente cercana al equipo de Morena también. Oye, ¿y qué pasa con Avengoa? Pues, con Avengoa están tratando de negociar el monto de la indemnización. Este, no, la inafirmación que nos proporcionaron, tacharon los montos. Estamos tratando, se dificulta el estimar el monto que pueden estar reclamando. Pero, ya lo volvimos a solicitar, ellos aducen que es una cuestión de seguridad. Cuando están por medio de recursos públicos, le han entregado recursos públicos. Y eso debe estar al alcance de cualquier ciudadano. ¿Esto lo estaría pagando aquí el gobierno federal? Sí, sí, de alguna manera. Y, bueno, pues, lo que tratan de salvar, como en el caso del Instituto de Pensiones de los Trabajadores del Estado de Jalisco, el IPEJAL, pues, los poco más de 600 millones de pesos que invirtieron. Y, pues, bueno, quieren recuperarlos. Pero, pues, esa recuperación se daría, si avanzan las negociaciones, pues, con dinero de todos los mexicanos. Y, bueno, el caso también del Issste, del Nacional Financiera, lo que les habían proporcionado también como créditos. Entonces, sería aportarle dinero para que con nuestro propio dinero paguen los adeudos que generaron. Entonces, obviamente que los que están interesados en que el negocio vaya adelante, pues, no les importa. No es un dinero de su bolsillo. Es un dinero de todos los mexicanos. Entonces, bueno, claro que están dispuestos a indemnizarles. Lo que estamos revisando también, y algunas organizaciones, pues, es la posibilidad de que se establezcan demandas de responsabilidad. Porque, pues, se detectan muchas omisiones de los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua. Fueron muy laxos. Le consintieron muchas acciones a Bengoa, porque nunca pensaron que a Bengoa se fuera a retirar del negocio. Entonces, esas omisiones, obviamente, pues, hay una responsabilidad ahí de quienes debieron actuar. Debieron documentar que había unas causas de fuerza mayor, como es el conflicto social. Nunca lo hicieron. Había periodos de 60 días para acreditarlos o reconocerlos. Y nunca lo hicieron, pues, pensando que esto, pues, lo controlarían de alguna manera y que a Bengoa estaría dentro del negocio. Y eso se lo compensaban en algún momento. ¿Verdad? No está resultando así. El día de hoy, incluso, está presentando, ya presentó el Congreso del Estado de Jalisco, la controversia que le habían autorizado. ¿Ya la presentó? Sí, el día de hoy. Ah, mire, también es una exclusión importante. Esto para pedir el replanteamiento del decreto que asigna los volúmenes de agua, ¿no? Así es. Sobre todo que había dentro de ese convenio algunas acciones y algunas condiciones que no se dieron, no se cumplieron. Entonces, hay un incumplimiento. Correcto. Y esa es la base legal para actuar. Sí, así es. O si se abre esto, ya hay nuevos actores. Leía esta semana que también Aguascalientes quiere participar en el reparto de esa agua. Bueno, de hecho, Aguascalientes ya tiene algunos años que está reteniendo prácticamente todo el agua que se precipita en su territorio. Entonces, eso no afectaría las condiciones actuales en el sentido de que han dejado la carga completamente en Jalisco, porque el 20 de julio del año pasado, en una sesión de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca del Santiago, le autorizaron a los agricultores de Guanajuato construir una presa ahí en Ocampo. Entonces, el agua que debería de escurrir desde Ocampo y San Felipe hacia el Río Verde, ya no va a escurrir, pues, con esta presa. Entonces, sí, Guanajuato se queda con la parte proporcional que le llueve, Zacatecas y Aguascalientes están haciendo lo mismo. Entonces, de los 22.000 aproximadamente kilómetros cuadrados, que es el área de la cuenca del Río Verde, solo quedarían en alrededor del 57%, que es el territorio de Jalisco, para atender el proyecto del llenado de la presa, que en esas condiciones obviamente no se va a llenar, no estaría aportando los volúmenes que están, digamos, reservados en el decreto del 95, que eso es lo que hemos venido señalando desde hace tiempo, ante esas variables que se han presentado, la negativa de hacer los ajustes, o sea, de imposibilidad, y más bien lo han manejado como un capricho, como un egoísmo de parte de Jalisco, el que se considere que es agua de Jalisco, cuando son aguas nacionales, que, bueno, el enfoque real debería ser, como mexicanos, como parte de la nación, hay proporcionalidades y hay un principio legal, digamos, por ser primeros en tiempo, son primeros en derecho, como lo han estado ejerciendo Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, con su partecita del territorio dentro del río Verde. Correcto. Entonces, esos escenarios cambian drásticamente el proyecto planteado inicialmente, y le sumamos las omisiones que se han hecho, que estaban comprometidas a realizarse en el convenio de 2005, pues bueno, eso acaba de cambiar el escenario, ya no digamos el escenario político, pues. Que además también está complejo. Pues seguiremos en contacto porque los temas continúan en proceso y el punto de vista de ustedes siempre es muy importante, nos abre muchas perspectivas, Juan Guillermo. No, pues, encantado, encantado de que nos den esta oportunidad para, sobre todo, proporcionar información. Nuestro único objetivo es que la gente conozca información fundada y que se forme a su propio criterio. Bueno, tan pronto tengamos la copia que nos comparta el Congreso del Estado, lo estaremos haciendo llegar también, para que conozcan los detalles. Lo hemos visto, el borrador, o el borrador final, tiene buen sustento jurídico. Esperemos que la Suprema Corte, pues, se comporte a la altura, pues, y haga un análisis serio de esto. Y, bueno, esto les debe quedar muy claro, pues, a Guanajuato. Bueno, la necesidad que tenemos de ver esto con una cabeza fría y ante una realidad, sin cegarnos. O sea, hay una imposibilidad ahí y tenemos que resolverlo de la mejor manera antes de entrar en un terreno de confrontación. Así es. Vamos a platicar pronto con Angélica a ver cómo viene a este nuevo cargo. Ya estaremos aquí intercambiando información. Le agradezco mucho. No, al contrario. Buenas tardes. Y, bueno, me quedo con que hoy se produce ya la controversia constitucional de Guanajuato para tratar de objetar al decreto de 1995 que otorga, de 2005, ¿no? Ya colgó el ingeniero. Bueno, que otorga el reparto de agua de la presa del Zapotillo en volúmenes superiores para Guanajuato y menores para Jalisco. Bueno, vamos a tener esto más tarde. Voy a ir a pausa. Gracias.